Esta es la provincia de los desafíos, esta es la provincia donde realmente en esta enorme diversidad productiva, en este desarrollo productivo, en este desarrollo tecnológico, Santa Fe está a la vanguardia. El de hoy es otro de los grandes desafíos. El reconocimiento a todos los técnicos, a todas las instituciones, a quienes llevaron adelante y empezamos a desandar este camino. Digo esto porque todos vamos a aprender un poco, pero si hay algo que tenemos claro es que es de puertas abiertas. Es para articular y para recibir a todos aquellos que realmente y seguramente van a acompañar este proyecto. Proyecto que no solamente tiene connotaciones productivas, de hecho tiene connotaciones vinculadas a la salud, a la tecnología, a los aspectos sociales, a la inclusión, a la generación de trabajo, a que muchos jóvenes puedan referenciarse en esto porque vamos a poner toda la energía, toda la tecnología, toda nuestra voluntad para que realmente podamos hacer de esto y juntos algo que realmente referencie a todos aquellos que quieran incursionar en este camino. Necesitamos investigar, necesitamos pasar de lo empírico a lo científico y en eso hay una fuerte decisión del gobernador. ¿Por qué? ¿Por qué se pueden llevar adelante estos desafíos? Cuando se juntan tres condimentos, decisión política, cuadros técnicos y apoyo económico. Y este gobernador nos dio la orden política de generar accesibilidad en algo que pareciera que por distintos motivos tenía que estar en cierta clandestinidad. Nos aportó los cuadros técnicos junto con el Ministerio de Producción para que esta decisión política tuviera sustento técnico desde producción y desde salud. Y por supuesto el apoyo económico para que esto se lleve adelante. Cuando estas tres cosas se juntan, pero básicamente hay una fuerte decisión política, podemos avanzar no solo como provincia sino en soberanía. Porque poder tener nuestra producción y nuestra investigación y poder presentar esto a nivel nacional, en el ALMAT y demás, habla de soberanía en medicamentos. Fíjense qué importancia hace poco con lo que pasamos hubiéramos tenido soberanía en vacunas. Bueno, se está trabajando en eso, claramente estamos. Pero tener soberanía en medicamentos es tener soberanía científica. La orden que tenemos es poner a Santa Fe en primera línea en este tema. En eso estamos, en eso estamos avanzando. Pero quiero que quede claro eso. Las madres, los padres, las familias que estuvieron tan desprotegidas de este tiempo, hoy tienen un Estado que los escucha. Hoy tienen un gobernador que entendió y que nos ordenó que tomáramos este tema y lo desarrolláramos. Gracias. Gracias. Gracias.